Hola chicos, hoy les voy a pasar una frase para un blues, en este caso en si bemol, pero bueno, lo podéis transportar a donde quieran, y bueno, si les voy a mostrar cómo es la frase, estaríamos en si bemol, y la frase empiezan tónicas, es una frase que puede funcionar durante todo el blues, lo van resolviendo, depende del acorde donde estén, pero siempre va a quedar bien. Voy a mostrar en contexto para que vean cómo funciona. ¡Gracias! Ahí tienen la frase, espero que les sirvan, practiquenla, cámbienla de tono, y recordar que este tipo de cosas y todo este material lo pueden encontrar en el curso de 6 cuerdas online, el curso de blues avanzado, donde explico un poquito más a detalle todas estas frases y estas cuestiones, así que nada, un saludo.